La primavera nos va a situar muy pronto en un entorno de aromas intensos y estampas floreadas. Y esa imagen nos permite acercarnos a una de las prendas más características de Andalucía, el mantón de Manila, que no es andaluz ni de Filipinas, sino que fue creado por los chinos y traído por los comerciantes españoles a finales del siglo XVIII en el galeón que arribaba al puerto de Sevilla. Según la leyenda, fueron las cigarreras las que lo inventaron. Al menos lo pusieron de moda, pero este es uno más de los románticos misterios que encierran los mantones de Manila. Auténticas obras de arte, como verán enseguida. Es parte de nuestra esencia, seña de identidad de esta tierra, pero ni es andaluz, ni español, ni siquiera viene de Filipinas. Su origen es muy remoto en el tiempo y muy lejano en la distancia. Fueron los chinos los que hace varios siglos crearon el mantón de Manila. Esta pieza indispensable de la tradición andaluza, que puede considerarse una auténtica obra de arte. Dicen algunos que fueron las cigarreras las que crearon el mantón de Manila. Los fardos de tabaco que llegaban de América venían envueltos en telas de seda para preservarlos de la humedad. Las trabajadoras aprovechaban las sedas, las bordaban y las convertían en mantoncillos para cubrirse los hombros. Aunque está muy documentado que el mantón de Manila viene de China, esta romántica leyenda ha sobrevivido al paso del tiempo. El origen es parte de la historia de España, sobre todo de nuestra historia colonial. Nos llegó a través del tráfico colonial que existía desde Oriente hacia la metrópoli, en este caso España. Filipinas, Manila, que era la capital de Filipinas, era el centro distribuidor de todos los productos que nos llegaban desde Oriente, fundamentalmente desde China. Desde China nos llegaban las sedas, las porcelanas, las especias y toda una cantidad de productos exóticos, que era muy apreciado en ese momento en toda la historia colonial en España. A partir del siglo XVIII, y ahí nos perdemos en muchas dudas históricas, parece ser que los chinos, que fueron los que inventaron, por supuesto, el arte de la sericultura, comenzaron a abordar una especie de chal y lo convirtieron en lo que hoy sería el mantón de Manila. Realmente estaban hechos de la China, pero por encargo tanto de españolas como de personas, señoras sudamericanas, influyentes. Y también había muchos mantones que iban a lo mejor para Filadelfia, Florida, pero tenían ya otro estilo de mantón, porque cada sitio tenía su moda. Entonces los mantones que eran más para Norteamérica eran mantones muy finos de bordado, colores muy delicados, suaves, sin embargo lo que era a toda la señora de México o Cuba, le gustaban más las flores grandes, el colorido fuerte y a las españolas. María José Sánchez Espinar vive en Villa Manrique de la Condesa, uno de los pueblos del aljarafe sevillano en los que todavía se mantiene viva la tradición de las bordadoras de mantones de Manila. Su madre, Ángeles Espinar, es toda una institución. Excelentísima señora, doña Ángeles Espinar Díaz, artesana bordadora. Yo me he sentido muy orgullosa, pero de importante igual que antes. Orgullosa sí, porque es un premio, yo creo que es lo máximo que me pueden dar. Muy importante que yo jamás, nunca jamás me esperaba yo ese premio. Yo siempre he sido la misma, antes y ahora porque mis mantones eran los mismos, antes que ahora, siempre yo, gracias a Dios, me han elogiado mucho el mantón, que hasta he tenido mantones puestos que cuando han llegado, se los juro de verdad, que se han quitado el sombrero, un señor dice, esto es para quitarse el sombrero. Y esos mantones son los mismos que yo hago ahora. Siempre me he sentido muy elogiada por la gente y estoy muy agradecida. Antes que nada a mi familia, a mis hijos y a mi marido que me ayudan muchísimo, que son los que me ayudan, y mi hija ahora es más artista que yo, y mi nuera también, la que me ayuda ahora también a dibujar y a llevarlo por delante. ¿Cuándo aparecen las primeras bordadoras aquí? No está tampoco claro, pero lo que sí está claro es que en la exposición del XXIX ya hay un pabellón dedicado precisamente a Andalucía, donde se ponen los primeros mantones hechos aquí en Andalucía, fundamentalmente, como digo, en Sevilla y Huelva. El mantón de Manila llegó a Villamanrique en 1925. La hija de un militar destinado allí sabía bordar y comenzó a enseñar a las mujeres del pueblo. Entre ellas estaban la madre y la tía de María Ángeles, que pronto aprendió el oficio. Claro, las madres enseñaban, antiguamente la gente no estudiaba como hoy en día, o trabajaban en el campo o bordaban. Entonces, pues claro, sabía bordar todo el pueblo, porque las niñas chicas, por ejemplo, como yo, pues yo empecé con 12 años a bordar. Con 12 años ya estaba yo bordando en un mantoncito chiquitito que valía 6 pesetas. Y como sabía, la que empieza a bordar y sabe bien bordar, desde que empieza no la tienen que enseñar mucho, porque la puntada, como sea bonita, desde la primera flor, ya sabe la maestra que esa es buena bordadora. Los talleres tienen que ver con una época de la economía española, con esa época, digamos, de pobreza también, no lo olvidemos. Entonces, desde los años 40 hasta los años prácticamente 60, 70, 60 quizás, es cuando es la época de los talleres, en la cual en estos pueblos, en todos estos pueblos de las Arafes, Villamanrique, Carrión de los Céspedes, Hinojos, Pila, existen un montón de maestras que están enseñándoles a las niñas y a las jóvenes ese oficio. A partir de los años 60 o 70, ese empleo no se puede mantener en esas condiciones porque el mercado laboral cambia y eso entonces se considera economía sumergida. Lógicamente, las maestras no pueden tener a las bordadoras con unos complementos sociales o salariales como sería hoy la legislación laboral. Esto es un trabajo inmenso lo que tiene, nunca jamás se paga un mantón lo que vale, porque tiene muchísimas horas de trabajo, duele mucho la espalda, duele los ojos y la espalda duele mucho bordando, muchas horas bordando, duele bastante y nunca jamás se paga y eso que yo tenía tantísima gente porque yo en los años 80 y tanto tenía ciento y pico de personas porque yo pagaba el mantón de Manila lo máximo que se podía pagar porque yo era bordadora y lo que quería era que ganaran, que tuvieran un suerte. Los primeros mantones llevaban pocos flecos, los que se sacaban de la misma tela, pero pronto se enriquecieron con el macramé. Este arte, que dicen que viene de la técnica de anudar las redes de pesca, se concentró en otro pueblo sevillano, Cantillana, donde desde hace décadas trabajan las flequeras. El mantón de Manila, en sus comienzos, formaba parte del vestuario de las mujeres del pueblo y pronto se incorporó al ajuar de las mujeres de la alta y media burguesía urbana. Uy, 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 pues lo tiene doña Leticia, que se le regaló un mantón que era magnífico, que era verde, como ese que se está bordando ahí, bordado un crudo que llevaba la girada, yo soy muy sevillana, llevaba la girada y la torre del oro en una esquina y después una flor en otro, que se lo sacó mi hija especial para ella. Lo tiene doña Elena, doña Cristina, la reina también tiene algún detalle, la mujer de don Carlos, del príncipe Carlos de Inglaterra, la reina de Nepal, duquesa de Arba, duquesa de Ozuna, marquesa de Nervión, yo que sé quién decirle, yo no me acuerdo de tanta gente, Isabel Pantoja, por ejemplo, esta Matilde Corá, que tiene una colección muy buena mía, pero ya sé que tiene Matilde veintitantos años, que lo llevaba también el día del premio, un gran mantón, muchísima gente, toda Sevilla. Dios quiso crear el vuelo, Dios quiso crear el vuelo, y por eso le dio ala a los pájaros del cielo, Dios quiso crear el vuelo. ¿Para qué se usaban los mantones de Manila? Era una prenda de abrigo, no existía en ese momento, tal y como concebimos hoy el abrigo, y entonces las mujeres utilizaban un chal, en este caso ricamente bordados, porque claro, no solamente eran de seda, sino que todos los hilos con los que se bordaban también eran de seda. Parece ser que Isabel II comenzó a usarlo, a utilizarlo en la corte, y entonces eso todavía popularizó más el uso del mantón. Incluso hay un mantón que se llama el mantón isabelino, porque parece ser que empezó a utilizar Isabel II. Y después, poco a poco, las clases populares fueron utilizándola. En el arte también aparece el mantón de Manila, y por supuesto tendría que ser en la pintura costumbrista, donde podemos encontrar estas prendas, de todo tipo. La pintura de esa época era una pintura amable, no se complica la vida, expresa un poco las situaciones, ya digo, cotidianas, pero desde el punto de vista del recuerdo, de la nostalgia de los tiempos pasados, que fueron mejores. Y ya digo, una pintura que incluso cuando hace un poco de crítica social, como el cuadro que tenemos de la cigarrera Gonzalo Bilbao, es tan suave y es tan agradable la escena, que se pierde un poco el sentido de crítica que tenía ahí Gonzalo Bilbao. Y bueno, pues podemos encontrar este tipo de prendas en Rico Cejudo, en Bacariza, en García Ramos, o en Gonzalo Bilbao. Y hasta Matisse, que estuvo en Sevilla a principios del siglo XX, aconsejado por su amigo Picasso, compró un mantón de manila, que le inspiró más de una obra, y con el que poco después posaría su esposa Amélie. A este ilustre importador chino deben las españolas, el hermosísimo y característico chal, que tanto favorece su belleza. El mantón de manila, al mismo tiempo, señoril y popular, pues lo han llevado en sus hombros la Gran Señora y la Gitana. Envolverse en él es como vestirse con un cuadro. La Verbena de la Paloma, una de las zarzuelas más populares de finales del XIX. En una de sus secuencias más conocidas, el mantón de manila aparece como parte de la vestimenta típica de la mujer madrileña. Desde su origen, ha sido el complemento más bello de muchos trajes tradicionales. Pero también ha conseguido sobrevivir hasta nuestros días, no solo como un adorno folclórico, sino formando parte de la moda. Estos son unos pergaminos antiguos que están hechos en papel de arroz, porque este papel no se utiliza actualmente, o sea, son antiquísimos. Y eran dibujos que se utilizaban para bordar lo que son los kimonos, kimonos antiguos que también se bordaban aquí. Y allí también venían, hechos allí, pero son antiquísimos. Lo conservamos actualmente con hojitas de laurel, que se conserva todo muy bien. Esto ya está un poquito más moderno, pero trae la peculiaridad que trae el sello de Cantón, que es un sello de las compañías antiguas que iban a Cantón a encargar los mantones para la señora. O sea, que estos pueden ser perfectamente de finales del siglo XIX. Y estos también son antiguos, que están dibujados con tinta china. Esto está un poquito peor conservado porque el papel ya está muy deteriorado del uso que se les dio en su tiempo. Pero como veis, son dibujos muy antiguos. Actualmente se utiliza otro tipo de papel cebolla. El lápiz que utilizamos es diferente, más resistente, pero claro, eso es del tiempo y del uso que se les ha dado a los dibujos estos. La técnica del bordado no ha cambiado, pero los dibujos sí que han evolucionado. Al principio, los que más agradaban a las europeas eran los más propios de los chinos. La flor de loto, que conectaba con lo espiritual, el lirio, para olvidar las tristezas, las cestas, para evocar a la buena suerte, pagodas, bambú, mariposas, pájaros exóticos y paeonias, las rosas chinas que los españoles compraban pensando que eran las suyas. Todos estos símbolos fueron adoptados por las bordadoras españolas, pero poco a poco incorporaron flores autóctonas, jazmines, claveles y elementos ornamentales con referencias a las fiestas populares andaluzas. Fiestas en las que, por cierto, los mantones son también un elemento decorativo que viste los balcones de nuestras calles y de muchas plazas de toros en las que se celebra la fiesta. ¿Cuál es el problema ahora con este oficio y con todas las artesanías? Hoy día una niña pequeña, con 10, 12 años, que cuando empezaban las bordadoras, tiene otras aspiraciones y, lógicamente, tiene otra cualificación. Tiene estudios, quiere realizarse fuera del espacio doméstico, no como le pasa a las bordadoras, que están unidas al espacio doméstico. No quieren aprender a bordar, no quieren aprender a coser y, realmente, ese oficio se está perdiendo porque no hay nadie que quiera hacerlo. La verdad es que es un trabajo muy difícil porque es un trabajo que no está pagado con nada porque son muchos meses de trabajo, pasa por un montón de manos, desde que se dibuja, se tiñan los colores, la bordadora, la flequera y, realmente, un montón costaría muchísimo porque es una obra de arte que pasa por un montón de artesanos. Realmente, muchas señoras artesanas, pero siempre la artesanía tiene un precio. El futuro, por el futuro, ya lo decidirá la clientela, la moda. De todas maneras, tiene su época porque en los años 70 el mantón no se llevaba para nada. Ya a partir de los años 80 y 90 hubo un boom que se presidiera a toda la señora en cualquier fiesta, en cualquier boda, iba con su mantón. Ahora mismo está un poquito la cosa más apagada, pero nunca se apaga del todo. Porque siempre habrá madres que quieran mantener la tradición y regalar un mantón de manila a sus hijas. Mujeres que quieran envolverse en una obra de arte. O bailaoras que levanten el vuelo gracias a una valiosa pieza de seda con siglos de historia.